Lugares como casonas históricas, fábricas, boliches bailables y hasta un regimiento completo vas a encontrar en 5 lugares abandonados en La Matanza Puesto número 5, González Catán En este puesto le vamos a mostrar una casona muy antigua de estilo colonial que pertenecía a Lorenzo Escurra Medrado Este señor fue el que remató el 90% de los terrenos de La Matanza más enfocado en lo que era González Catán hasta Virrey del Pino Hay muchas leyendas sobre esta casa Una de ellas es que Juan Manuel de Rosa vivió en esta casa y en estas tierras También cuentan que esta casona tenía túneles que conectaban con otras propiedades Una vecina del lugar me comentó que cuando era chica entró a esta casa y podía ver que habían pianos, armaduras, estatuas y muchísimas cosas antiguas que hoy en día no están más Una de las últimas historias que envuelven esta casa fue que estuvo tomada por muchísimos años por una familia Pero el destino llevó que esta gente se tuvo que ir Y se fue muy rápido porque dejó todo como estaba Puesto número 4 La tablada En este puesto te vamos a mostrar una fábrica llamada Solmar En esta industria fabricaban jabones, shampoo, detergente y muchísimos artículos de limpieza Ya lleva más de 30 años de abandono Cientos de reclamos de vecinos piden por favor que demuelan este gran edificio Reclamos de contaminación ya que en su interior hay tanques con soda cáustica de derrumbe Dicen que está por derrumbarse y que está inclinado varios centímetros para un costado Piden por inseguridad ya que los delincuentes roban y se meten a este lugar Esta fábrica limita con la capital federal y Villa Madero Es un gigante abandonado Sin duda fue uno de los lugares más grandes y más impresionantes que hemos recorrido No, 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 no Puesto número 3 Isidro Casanova En este puesto te vamos a mostrar un boliche bailable El Gran Complejo Mambo Junto a Jessie Jane en la década del 2000 Fueron las bailantas más populares del conurbano Muchísimos grupos de cumbia y cantantes famosos dieron show en este boliche Daniel Agostini, La Nueva Luna, Los Chacales y hasta Los Guachiturros Leo Mattioli dice que grabó fragmentos de un CD en este lugar Cuando subí este video tuvo miles de vistas Y también muchísimos comentarios Recuerdos de personas lindos, feos y graciosos Gente que trabajaba en este lugar como barman, seguridad y hasta el DJ Que me contó que estuvo 10 años trabajando y que ganó muchísimos amigos en este lugar De personas que consiguieron pareja y hoy en día hicieron toda una familia También hay recuerdos feos De muchísimas personas que declaran que se peleaban mucho en este lugar Que bandas de barrios se enfrentaban a la salida del boliche Pero también hay recuerdos graciosos Uno de ellos es que muchísimas personas coinciden en lo mismo Que la escalera era muy resbalosa y que todo se caía Este boliche ya lleva varios años abandonado Y hoy solo queda el recuerdo de las personas Puesto número 2, San Justo En este puesto te vamos a mostrar una fábrica llamada Germaiz Una empresa dedicada a la fabricación y al refinado de aceite de cocina Esta empresa generaba empleo para 40 familias En el 2008 se realiza un paro general para el aumento de sueldo Y logran su cometido En el 2014 echaron a un empleado Una nueva protesta se hace en la puerta de la fábrica Con resultados positivos reincorporan al personal En el 2017 ocurre lo peor Hay un cambio de directivo Echan a personal Aparecen nuevas protestas Pero nada funciona Se termina por un cierre definitivo de Germaiz En tan pocos años Los actos de vandalismo y robo Destruyeron este lugar Dejando solamente ruinas Sin duda Sin duda En esta fábrica Hice uno de los videos más peligrosos Y más extremos de mi vida ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Puesto número 1. La tablada. En este puesto te vamos a mostrar el regimiento de infantería mecanizada número 3 de la tablada. General Belgrano. Este es un cuartel del ejército argentino. Lo posiciona en el primer lugar por su carga histórica, por la cantidad de edificios que lo componen y por la masacre que allí ocurrió. El 23 y el 24 de enero de 1989, miembro del MTP, Movimientos Todo por la Patria, liderado por Gorriarán Merlo, intenta tomar el regimiento por la fuerza. Se produce en la presidencia de Raúl Alfonsín y según el MTP fue para detener un alzamiento cara pintada contra el gobierno de turno. Este acto se lleva a 100 heridos y 43 muertos. 32 del MTP, 9 militares y 2 policías. Al día de la fecha todavía hay 4 desaparecidos del Movimientos Todo por la Patria. Los célebres actores, como Jorge Porcel y Alberto Olmedo. Hicieron una trilogía de películas en este lugar. Las películas se llaman Rambito y Rambón, Los Colimbas se divierten y Los Colimbas al ataque. En estas películas van a poder ver al regimiento en funcionamiento. Poder recorrer este lugar fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. Saber lo que allí había pasado y explorar este lugar por completo fue muy emocionante. Esto fue 5 lugares abandonados en La Matanza. Si te gustan estas aventuras de recorrer lugares abandonados, te invito a que seas parte de la familia Urbeck Yamad, que te suscribas y dejes tu comentario.